¿A qué crees que se debe la mala racha de resultados de los festejos hechos en las últimas semanas? Bueno, pues al final creo que somos nosotros. Hemos entrado en una espiral que no sabemos cómo salir de ahí la verdad. Por mucho que intentes hacer las cosas, pues no te sabe y al final son las dinámicas positivas que hay de un equipo, que es buscarla en el momento que empiecen a llegar los resultados buenos, pasa a cambiarla y seguramente saldremos adelante, lo tenemos seguro, pero está de nuestra mano. Al final, sabes que hemos tenido un cambio de entrenador que, pues bueno, es siempre como decimos, es más fácil echar a uno que a 25, pero los principales culpables somos nosotros. ¿Qué sensaciones nos está transmitiendo el músculo? Bueno, hacer las cosas fáciles. Es un hombre que todo lo que ha conseguido es desde trabajo, desde la humildad. Nos ha dicho que disfrutemos del fútbol como hemos hecho siempre, que no sea, pues eso, nos está convirtiendo últimamente, que es más un sufrimiento que una diversión. Y al final, si disfrutamos, lo vamos a ver reflejado en el fútbol, en el equipo, en el juego del equipo y en los resultados, que es lo más importante. ¿Y qué mensaje le mandas a la afición? La afición que tenemos que ir todos a una, que esto sin ellos no lo vamos a sacar. Prácticamente, pues, está la imagen ahí del Barcelona. Ayer en casa, pues, yo pensaba, ellos en un partido con su afición, porque la afición fue el 60%, el otro 40% fueron los jugadores, que es, o un 30%, un 30% de los jugadores y otro dice el entrenador, que al final el entrenador hace su sistema, pero los que juegan son los jugadores. Pero saber que sin ellos no lo vamos a sacar y lo que dije ayer es, en un partido a sacar el balacenado, nosotros en 10 no podemos sacarlo esto. Entonces, es creer, no dejar de insistir hasta el final y unirnos como todos, como una piña que sea una caldera a presión, pero para el equipo contrario y no para nosotros. Muchas gracias.